La gloria de los jóvenes es su fuerza y la hermosura de los ancianos es su vejez. Provedios 20.29 Prosiguiendo con nuestro programa, recibamos con fuertes aplausos a la terapista ocupacional Nidia Orgón, que tendrá las palabras de bienvenida para cada uno de los presentes. Aplausos para la terapista Nidia Orgón. Aplausos Coordinadora regional, licenciada Gary Pérez, licenciada Dania Palacios, psicóloga del programa, directora departamental, licenciada Blanca Gálvez, señor alcalde municipal Reyes Fatal Dios y esposa, licenciada Melissa Cap, directora de diseños dorados Pazú, familia Coronado, abuelitos y abuelitas de los centros diseños dorados de Zaragoza, Tecpan y El Tejar, abuelitos y abuelitas cumpleañeros, personal que labora en los distintos centros, invitados en general, tengan cada uno de ustedes un muy buen día. En esta hermosa mañana que Dios nos ha regalado, nos da mucho gusto contar con la presencia de cada uno de ustedes en este lugar. Les damos la más cordial bienvenida y así juntos en el nombre de Jesús iniciar con nuestro cuarto aniversario del Centro de Atención para el Adulto Mayor, Mis Años Dorados de Patrunche, Maltenal. Esperamos que disfruten todo lo que con mucho cariño y esfuerzo sea preparado para cada uno de ustedes. Muchas gracias. Aplausos En la juventud aprendemos y con la edad comprendemos, envejecer no es preocupante. Prosiguiendo con nuestro programa, tendremos la intervención de la Primera Dama de la Nación o su representante. En esta oportunidad es el tiempo para ella. ¡Aplausos